El mundo está gobernado por los líderes, los reyes, los presidentes, la religión o incluso los políticos y los banqueros. Otros dicen que el mundo está de hecho gobernado por algunas de las sociedades más peligrosas, poderosas y secretas, todas las cuales han permanecido envueltas en misterios. Las sociedades secretas son poderosas debido al hecho de que los miembros toman prácticamente todos los asientos cuando se trata de poder. Esto es desde las salas de juntas de Wall Street hasta los pasillos del gobierno. A menudo son considerados peligrosos por llevar a cabo rituales que son extraños y siempre hacer negocios detrás de las puertas que están cerradas al público. Muchas sociedades secretas han existido durante muchos siglos y han tenido una influencia misteriosa en el mundo. En este vídeo les mostraremos las sociedades secretas que han tenido el poder del mundo desde los principios de la humanidad hasta el día de hoy. Los achachín también son conocidos como los asesinos y los nizaríes. Pertenecían a una secta islámica seguidora de una corriente chiíta llamada ismaelita. Fue una rama activa entre los siglos 8 y 14 en medio oriente. Se hizo famosa a partir del siglo 11 por su actividad estratégica de asesinatos selectivos contra dirigentes políticos, militares y reyes. Se han convertido en una de las sociedades terroristas más temibles del mundo. El origen del término que se conoce en occidente como asesino procede del árabe achachín como les denominaron despectivamente a los seguidores de esta secta y que significa literalmente consumidores de hachís o adictos al cáñamo. Y es que durante algunos rituales en varias organizaciones religiosas, sus miembros consumían extractos de hierbas alucinógenas. Lo hacían por diferentes motivos, dependiendo de qué religión estemos hablando. La mayoría lo hacía para lograr una mayor espiritualidad. Lo que hacían era drogar a un iniciado hasta que se quedaba dormido. Acto seguido lo llevaban a un bello jardín en algunas de sus fortalezas, lleno de agua, vegetación, animales exóticos y bellas mujeres. Después de un rato de placer, las mujeres se encargaban de volver a drogarlos y entonces lo devolvían al lugar de origen. Al despertar, sus líderes les decían que habían estado en el paraíso y que si luchaban hasta morir por la propia organización, tendrían ese paraíso eternamente. Ahí surge el temible miedo que tenían los enemigos de los nizaríes, ya que éstos literalmente entregaban su vida con tal de conseguir su objetivo. La Sociedad Secreta de las Calaveras y Huesos es una orden que ha estado rodeada por más teorías conspirativas que cualquier otra. La sociedad fue fundada por los estudiantes de Yale en 1832 y una de las conspiraciones más populares detrás de ella es que los fundadores de la CIA eran miembro y todavía tienen control sobre ella. Ha sido criticada por participar en casi todo, desde actos sexuales extraños hasta el asesinato del presidente Kennedy, el contrabando de drogas e incluso el espionaje. De esta sociedad secreta han salido tres presidentes de Estados Unidos. El mayor compromiso de sus miembros es guardar sus secretos por encima de cualquier lealtad y circunstancia. Se rige por el número 322, tiene más de 184 años de historia, se le conoce como la tumba. Los caballeros templarios fueron formados en 1119 por nueve caballeros y eran una orden militar católica que habían sido específicamente diseñados para proteger a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, junto con los guardias de algunos de los tesoros más sagrados de los cristianos. Se dice que desarrollaron una de las primeras formas de bancos y construyeron fortificaciones en Tierra Santa y Europa. Mientras que la sociedad terminó en 1312, se especula que los francmasones los mantienen vivos. Al parecer numerosas historias colocan al Santo Grial, la copa de la cual habría bebido Jesús en la última cena, como el centro de los tesoros templarios, pese a que muchas de sus supuestas reliquias se perdieron. Siguieron custodiando el Santo Grial, que se encontraría escondido en algún sitio. También se dice que es la línea real de sangre, los descendientes de Jesús que están escondidos bajo la protección de los caballeros templarios. Los francmasones son todos hombres, y la sociedad fue fundada en Londres en 1717, y hoy se dice que tiene más de 6 millones de miembros repartidos por todo el mundo. Se ha dicho que entre los miembros estaban Harry Houdini, George Washington, Winston Churchill, Mozart y Benjamin Franklin. Los francmasones son conocidos por sus secretos apretones de manos y contraseñas, y se ha dicho que diseñaron las pirámides junto con la conspiración de la revolución francesa. A lo largo de la historia han sido relacionados con conspiraciones y secretos oscuros. La masonería es creditada con la construcción del arca de Noé, la torre de Babel, las pirámides y el templo de Salomón. Autores ulteriores localizan el origen de la masonería en los misterios egipcios. El grupo Bilderberg nació en los Países Bajos en 1954, y existía principalmente en Estados Unidos y Europa. Se decía que los miembros de la sociedad eran algunas de las personas más influyentes y poderosas del mundo, incluyendo presidentes y líderes de la Unión Europea. Una de las teorías de conspiración más famosas vinculadas al grupo es que fue dirigida por los nazis y que está detrás del Partido Republicano en Estados Unidos, e intenta imponer un gobierno y un nuevo orden mundial. Conocido como el gobierno del mundo en la sombra, se encierran durante cuatro días para discutir temas de alto perfil y tratar de decidir el destino del planeta. La reunión más secreta del mundo, la del grupo Bilderberg, se celebra anualmente desde 1954. Entre los invitados de la reunión anual están reyes, aristócratas, políticos, jefes y funcionarios de Estado, así como banqueros, propietarios y consejeros delegados de los principales conglomerados globales. Los Rosacruces fueron fundados a principios del siglo XV por los protestantes alemanes y la sociedad se consideró muy peligrosa durante este tiempo, ya que utilizaban prácticas ocultas para cambiar el mundo. Se decía que habían sido la fuerza de guía que ha estado detrás de cada revolución que ha sido significativa en la historia moderna. Se llama Rosacruces, pero no es una organización religiosa, tampoco es un fruto cristiano. Por más que consideren a Jesús como gran maestro de la orden, la antigua y mística orden Rosacruces, cuyos orígenes remontan al Egipto faraónico, es un grupo de hombres y mujeres interesados en agotar las posibilidades de la vida mediante el uso sano y sensato de su herencia de conocimientos esotéricos y de las facultades que poseen como seres humanos. Seis millones de ciudadanos tienen que ver con esta secreta organización. Esta hermandad, nutrida con sedimentos plotinianos y cristianos, contiene en el libro de oro de sus miembros sorpresas como los nombres de los dominicos Alberto Magno, Giordano Bruno, Descartes, Cristóbal Colón, Pitágoras, Plotino o el profeta Elías. Una de las sociedades secretas más conocidas y la más popular es la Illuminati. Se dijo que fueron formados para poner fin a la superstición, a la influencia religiosa que la gente tenía sobre la vida pública y al abuso del poder estatal. Se dice también que la sociedad secreta está compuesta mayoritariamente de ateos y se ha alegado que han conspirado para el establecimiento de un nuevo orden mundial, para ganar poder político usando los medios de comunicación y para tratar de lavar el cerebro a la gente. Los Illuminati no son ni más ni menos que la élite de la élite, la sociedad secreta más poderosa del mundo. Creada en el siglo XVIII, el grupo, que significa iluminados en referencia a la corriente de la ilustración, desea cambiar la historia del mundo. Consiguieron derribar las monarquías que impedían el progreso social e intelectual. A los Illuminati se le atribuye también la revolución francesa, pero no creo que esta secta persiga nobles causas. Según ellos, la gente es ignorante y estúpida por naturaleza.